El miércoles de cenizas se celebra el entierro de la sardina, es decir, el fin del carnaval y de todos los excesos carnales que la fiesta representa, antes de la cuaresma. El entierro nos pilló en Tenerife, miren. El miércoles de cenizas se celebra el entierro de la sardina, es decir, el fin del carnaval se celebra el entierro de la sardina. ¡Mite! 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 ¡Mira ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Descorcha ahí! ¡Mira aquí! ¡Mite, ponte bien! ¡Bien, ¿verdad? ¡Woooh! 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 ¡Bien! Pero que en el bueno, en el bueno Jesús, no te va a llegar para nada, mi amor. ¡Mite! ¡Mite! ¡Estamos buscando sustitutos! ¡Que le sube rápido! ¡Mite! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver cuánto es grande. A Chisne grande. Todas putas, todas putas las que vienen para allá. Putas todas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué me la quema. 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 ¡Ay! ¡Ay, carajo, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Te parece a ver padre, carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuuuh! ¡Ch maintenant! ¡Chici, chici! ¡C還有 un prendro op likely! ¡No, nos vemos! ¡C défensive! ¡CREtenemos! ¡CREENCIO NOVAS! ¡COCREENCIO NOVAS! ¡CREENCIO NOVAS! ¡Focibamos! ¡Hasta la próxima! ¡Oύos! ¡Qué triste, qué triste! ¡Qué triste, qué triste! ¡Qué triste, qué triste! ¡Qué triste, qué triste! ¡Qué triste, qué triste!